La época de Alas y los Pegamoides era ya un poco locura, ¿no? Porque estaba todo el rock siniestro y los vansis y todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, estaba pobre Eduardo, Ana Curra y Olvido de Nacho, que estaban metidos también un poco en esa historia. Nacho estaba un poco in the middle y yo, en cambio, pasaba totalmente. Yo estaba así, en plan, más vainiquero, digamos. A mí lo del rollo siuxian de bases y todo eso nunca me gustó. Por eso se acabó los Pegamoides y yo me fui a la Bili y nada, ahí volví. Y ya hicimos otra cosa, Nacho y yo, que era la minarama.